Hola Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez soy el hombre morado de Five Nights at Freddy's Y estoy jugando en la modalidad Murder Mystery de Universal Craft Aunque esta modalidad casi no la juego, pero últimamente ya me la he puesto a jugar Creo que las personas me están teniendo miedo Pero no se tienen que preocupar estos jugadores Porque la verdad es que no soy el asesino, soy inocente El hombre morado inocente que no trae un cuchillo para asesinar a los niños Pero bueno Y que ya asesinaron a uno Lo bueno que no es el tipo de dinosaurio este A ver, vamos a tener que encontrar más oro No sé si sea la chica esta Que es un disfraz de... No, es una skin toda blanca No, entonces no es el... De hecho tiene una cara demoniada Así como yo Ok Ah, ya la maté Ok, voy a bajar esto Ahí está Es que están muy fuertes los juegos artificiales, en serio Es que no sé por qué no les puedo bajar el volumen Bueno, de hecho no les bajo el volumen porque me da flojera bajarles Ok Entonces veamos si me toca hacer el rol de asesino Así para que este video tenga más sentido Porque soy el hombre morado Pero bueno De hecho creo que me gustó la skin, eh Está muy chida Aunque casi no soy muy fan de Final Fantasy Frades Trato de ser un fan de Final Fantasy Frades Ok Ok, no hay nada Necesito oro para matar al asesino De hecho Si puedo ser el asesino Pero... Eh... Así... Comprando una pase Pero lo malo de esa pase Es que solo son para rangos Rangos globales Lo cual yo no tengo La de... Mercurio No, creo que sí se llamaba Jupiter Y otros rangos VIP y otras cosas Que son de Universal Craft Pero yo como no tengo eso De los rangos Porque se necesita dinero real Para comprar rangos A ver, no sé si sea él Creo que lo viene persiguiendo No No sé, no sé, no sé Ok, lo están matando a uno Pero no sé quién sea En serio No sé quién sea el asesino Ok, ya mataron aquí Esa... No, debe ser él Debe ser ella A ver, debe ser ella Ok Ya si no me toca ser el asesino Pues... Pondré en la miniatura No, perdón Pondré en el título del video El hombre morado Siendo inocente Por un día Aunque no se me ocurre Para el título de este video Ok Han acabado con un pobre inocente Dice que es el Steve Pero... Es él, ¿no? Sí, es él Es él, ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Trataré de... Este... Buscar más oro Por favor denme Necesito dos de oro Dos de oro De hecho aquí tengo En esta modalidad Tengo Como... ¡700! ¿Qué? Unicones Casi me mata El mamón este No Ahí viene Hacia mí No Ya se fue Ok Ay, perfecto, perfecto Necesito oro A ver si no fracaso Y quedo en ridículo En el video No, carajo Fallé Fallé Y quedé ridículo Quedé en ridículo En serio Quedé en ridículo Ay, no Ya se la mataron Ok Ya Sí Listo, amigos Estoy en la siguiente partida Y al parecer en este mapa Está más difícil Más complicado Y es que La persona O jugador Puede ser agresivo Queriendo matar a todos Sin que Obtengan el arco O también En el detective Antes que el detective Mata al asesino El asesino puede matar Al detective Muy rápido De hecho Esto de la espada De el asesino Tiene como que Slow mode Porque Hay que darle Como dos o tres ¿Qué? ¡Qué puta madre! Casi, casi, casi Vámonos 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 Sí, ya vi Quien es el asesino Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Quien es el asesino No, a ver Espérate Güey, no te vayas A ver Ya no vi Aquí tengo Diez de oro Ya tengo el arco No, casi le disparo A un inocente Creo que No sé Quien sea A ver Está por aquí El asesino ¿No? Sí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está matando a uno No No, no El ajel 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 Me estoy poniendo nervioso Que alguien me dé Cinco de oro Por favor Gracias Ok No sé dónde esté No Pero es que ¿Cómo me mató de lejos? No entiendo Es que el men tiene lag Y no Se logra Sí, es que tenía lag Me intentó matar Pero fracasó Porque el lag no lo permitió Lo bueno Pero ya no puede matarlo De hecho Es que se mueven Y no puedo apuntarles bien Otra vez Soy inocente Ok ¿A que hay oro? No Ya se lo robó el men Perfecto 5 de oro Perfecto Nada mal Ahora necesito otro 5 de oro Y se va a estar muy difícil para conseguir Ok Ok A ver Este A ver Voy a hacer esto Para la miniatura Ahí está Así Así para aprovechar Aprovechando que estoy así Jugando Y para la miniatura También A ver No creo que ellos dos sean El detective O el asesino Mejor ni juego Mejor ni juego Mejor ni juego Mejor ni juego No mejor no Es que de por sí me tiene miedo Por el skin Por el skin del hombre morado Ok Perfecto Y aquí tengo 8 de oro Este No Ahí está No Ya lo mataron Ok Ya mataron al Jesus Jesus Critus Pues vamos a otra partida Listo amigos Siguiente partida De Mordermister Y Ya estoy empezando Disfrutar De esta modalidad Ya que Tiene tiempo Que no lo juego Estoy más dedicado O viciado Al Sky Wars Híjolo Lo malo es que Este mapa No logro ver bien Bueno Lo bueno de aquí Es que en México Ya es de noche Es lo que puedo Logro verte En el monitor Bueno Logro ver el monitor Porque Ahorita está de noche Pero si es de día El monitor Hace Como que Ya vi Quien es el asesino Ahorita como que El monitor Se ve ya bien Se ve ya bien A ver Ok Ya tengo oro Ok Otro más Ok Entonces Hay uno que lleva La skin No es el Stephen Porque Acabé de verlo Y esta Pasó Enfrente de mi Pero no me asesinó Porque Los otros Lo iban a ver Si Una skin De mitad Negro Y blanca En la modalidad Si ustedes no saben Es que No se permite Decir Quien es el asesino Porque Que chiste Tiene que Digan Quien es Es el asesino Y pues bueno A ver Ya tengo el arco Tengo que concentrarme Y no quedar en ridículo Otra vez Como siempre Lo hago en todos Los videos No No mames Acaba de pasar Enfrente de mi Y no le han Y encima Le apunte Se suponía Que Teníamos Que Tenía que morir A ver Vamos a siguiente partida Ok amigos Siguiente partida Y con lag Eh Si Algo con lag Creo Hay un Saturno Quiero ser No 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 puedo ser El asesino Por un día Por lo menos Ok El detective Acabo de asesinar A una persona A un inocente Pobre inocente Ok Pues bueno Eh Vamos a ver Que puedo conseguir Por aquí A ver En el barco Hay oro Hay oro Aunque me cueste Subir No No hay Ok Aunque Me cuesta algo De De dificultad En subir por acá Porque de por si El agua Me Reduce La velocidad Bueno Ustedes ya lo saben De hecho Eh Ni se para que Se lo digo Vamos a ver Ahí está El cadáver Pero por qué Se le ve El name tag No En serio No sé si sea un bug Pero quién sabe De hecho Anteriormente En la 1.12 Yo jugaba Mordemisterium En la 1.12 Y este En la lista Se veía Todos los nombres Y este Yo no reporté El bug De hecho Lo aproveché Así como dice Willyrex Aprovecha el bug Creo que así Creo que fue Quien dijo Aprovecha el bug Eh Quien sabe Eh Este men Se va a morir Se va a morir No Ya se salió Ok ¿Qué? Ya no estuve Ah no mames Me están Mencionando A ver Pues voy a Desseguir El juego A ver Si no me quieren matar No De hecho No se me corre Por decir Por una tontería No 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 soy El asesino No 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 Listo Yo tengo El arco Para que Vean Que no soy El asesino El El Yo soy El inocente Ok Casi Me voy a matar Que ya Asesinaron A uno Es el Detective No El inocente Que recogió el arco del detective. ¿Dónde queda? A ver, este men... No, ya lo mataron. Ok. Entonces no era el hombre morado que estaban diciendo. El detective era... No, era un inocente que recogió el arco. Ok. Entonces, siguiente partida. Nos tocó en el mismo mapa. Universo craft debería de meter nuevos mapas que no consuman muchos FPS. De hecho, Perky me había metido en un servidor que sería otro servidor, no me acuerdo del nombre, que tenía Murder Mystery. Creo que era LibraCraft. Andale, creo que era LibraCraft, si no me equivoco. Era LibraCraft que tenía Murder Mystery. Pero el problema con el servidor de LibraCraft es que tiene un chingo de hackers que ni siquiera uno puede jugar tranquilamente y el hacker te diga noob o que no sabes jugar u otras cosas. Por eso es que no sé si dejar en Minecraft por esas razones, porque la verdad es que sí ya cansa de las personas tóxicas y pues... y pues bueno. Vamos a ver. De hecho, estaría muy chido jugar con esta skin, eh. En Sky Wars a ver si que me tengan miedo o algo así, no sé. El que tiene tiempo que no juego es en la modalidad de creativo, ya que no se me ocurre nada que poner en creativo y de por sí, como en la versión 1.8.9 tiene pocos bloques para decorar, no se me ocurre nada que construir. Así que, este... no puedo jugar tanto en la 1.15 porque aún no sale oficialmente el Optifine 1.15, está en Pre-6. Ya ahí lo tengo en el escritorio. Y este... no, ya no pude, este, jugar en la 1.15. De hecho, intenté grabar, pero no, me va mal con los FPS y no sé. Ok. El zorro, el furro ahí se queda para recoger oro. Qué mierda. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esta se mueve los brazos, qué asco. No, creo que es una nueva actualización. Ok. Entonces, vamos con la siguiente partida, a ver si puedo... a ver si logro hacer el asesino finalmente, o que pierda, bueno, no sé. Así que vamos. Listo, amigos, estoy en un cursero o un barco, no sé, como quieran llamarlo. Ok, mucho lag. No, me equivoqué. Es que... ay, cabrón. Miren, pinche lag. Es que de por sí, Universo Craft tiene bugs que no te dejan, no te dejan, este, caminar, que te repitan el mismo camino, no sé, que si tratas de, este, avanzar, te devuelve al mismo lugar. Así como si tenías... así como si tienes lag, así. Pero no sé, este... yo debería de reportar esos clases de bugs porque, no sé, él creo que se debe por su sistema de anti-hacks que de por sí sí sirve muy bien, pero no deberían de estarse aprovechando así a lo máximo del sistema anti-hack. Así que... si es que es algo molesto. También los usuarios han reportado muchos bugs en el servidor porque al momento que estamos tratando de golpear a una persona, el servidor no nos deja, como si el servidor no nos odiara o algo así. Pero bueno. Así que a mí se me hace algo injusto, ya que, este, cuando... cuando yo estoy en una partida de Skywars... ya me lo robo el... cuando estoy en una partida de Skywars... bueno, ¿qué decía? En la partida de Skywars... a madre, ya me está persiguiendo al maldito Steve. Déjame, Steve. La pixa Steve. Tiene tiempo que no vio a Tío Grampa, eh. Tiene tiempo. No, me sigue el cabrón. Me sigue, por favor, quédense conmigo, inocentes, para que él se... para que ustedes sepan quién es el asesino. De hecho, hay un Steve HD, eh. Hay un Steve HD. No, me sigue siguiendo. Déjame. Ahí está, ya me dejó de seguir. Por favor, déjenme arco, arco, por favor. Sí, ya le vi la espada. Es él, es él, es él. Lo bueno que me mantuve aquí. A ver. No. Ahí viene, ahí viene. Viene, viene el asesino. Es el Steve. El Steve, Pixa Steve. Se cayó el pendejo. Se cayó. No, no, estoy el asesino. No, no, dispárenme. Que ahí viene, ahí viene. Vamos con la siguiente partida para que este video nos sea tan corto. Quiero que sea un poco más largo que para que así no se aburran. Y ya estoy hablando más, pero de hecho, estoy hablando más en este video. Ok, es el desierto, pero el problema es que vamos a minar hacia abajo. No se crea. Ok, estoy en el puente, aquí debe haber oro. De hecho, ahí en esta parte y en la otra son unas buenas zonas o no sé cómo quieran decirle. Yo no sé. Son un buen ángulo para ver quién es el asesino y luego dispararle desde ahí arriba. Pero el problema es que solo sirve para el detective que dispare desde arriba. Y aquí si recogemos nada más una flecha con el arco no se va a poder. Si fallamos, tendremos una oportunidad como francotiradores. Ya me caí. Pero ya tengo 9 de oro, así que voy por más de oro. No sé si el asesino esté por aquí. De hecho ya lo mataron. No. Estos son los inocentes. Ok. Key más oro. Perfecto. Voy a tener dos de flecha para disparar. Tengo dos oportunidades. Lo malo es que de este muro de misterio es que tengas low mod, es lo más molesto. Así como todos odiaban la versión 1.9 hasta la 1.15 todos odian el sistema de pvp de la 1.9 a la 1.15. Es que la mayoría tiene un poco de lag. ¿Quién es el asesino? No, no sé. Tampoco. Debe estar abajo. Debe estar abajo. A ver. No lo veo. Mejor me regreso para acá. Debe ser ella, ¿no? No, no sé. Ya la iba a disparar, la pobre. No. A ver, no si sea ella, la colegiala. No, no creo que sea ella. O sí. Es que ella estaba abajo, ¿no? Es más posible que ella sea el asesino. O Gael, porque la mayoría de las personas que son hombres utilizan... No, yo. Ay, yo ya estaba amenazando a ella. Bueno, vamos a la siguiente partida. Así que pausa. Listo, amigos. Esta es la segunda partida. Ya con la otra partida ya sería la última. ¿Por qué todos llevan bikinas de aldeanos? Se ven raros. Ok. Ay, pinche lag. No, ese es el bug. Otra vez con el inocente. Por favor, denme un rol. Rol asesino. Decrecribe. Así para que todos piensen que el hombre morado no es tan malo como pensaban. Ok. ¿Por qué siempre matan a la persona primero? Al pobre inocente. Es que creo que lo más... Lo que más odio de Mordemistry es que las personas te quieran matar. Así a lo bruto. Así para que te estén jodiendo y todo eso. Yo como llevo la skin del hombre morado todos piensan que soy el asesino. Pero yo nada más lo hago por diversión. Ya que tiene como unos días que no me divierto. Nada más estuve más concentrado en Sky Wars. Sí. Perdón. Aquí hay más oro. Perfecto. Perfecto. Ya tengo una flecha. Tengo una oportunidad. Ya lo mataron. Así que vamos con la siguiente partida y última de Mordemistry. Ok, amigos. Última partida de Mordemistry. Mordemistry y ya finalizo con el video y maldigo Ailaj. Mira. De hecho tengo completas las barras. Es que creo que es el problema del servidor. Es problema del servidor. Me cago en todo. Todos están con pocas barras y yo no sé quién sea. Debo ser el que tiene el que está debajo del 3. El que tiene 3 barras. Sí. Porque de hecho mi nombre tiene 6 caracteres de 16 letras. Con este problema que tengo de 16 caracteres en mi nombre es que tenga unos cuantos bugs. Ah, chingos. No puedo subirme por ahí, ¿no? Dicen que es el Alex. Pero no, no hay que confiarse. Es que lo que... Es que odio que digan que es el Alex o el Steve. Es que culpan a la persona que no lleva la skin. Es que detesto que le echen la culpa al pobre Steve o Alex. Se fueron. A ver. No, no está aquí. La sandía. No, no es la sandía. ¿Que la sandía se acaba de la guiar? No. Soy yo. La madre que faltaba. Ok, ya tengo el arco. No, no me disparen. Ah, está. Es que he estado disparando a otra persona. Dicen que es el Alex, pero no voy a disparar. Sí es el Alex. Perfecto. Ya no quedé como ridículo solo. Y este es el último video. Disculpen, quise decir última partida XDDD. Así que... Ay, no mames. Bueno, este... Así que ya que me despido. Espero no hayan disfrutado de este maravilloso video. Y ya... Eh... Ahorita decidí hacer este tipo de video porque nunca hablo en otros videos. Nunca hablo mucho porque siempre me pongo concentrado. Algo muy serio. Y esta vez tengo que ponerme más este... Más gracioso. Más bromista. Más con este tipo de humor más gracioso. Y pues bueno. Eh... Quería hacer este video con lo que ando pero mejor no. Eh... Me va a costar mucho en editarlo. Pero nada más de poner la intro y la outro. Así que no sé que más agregarle. Pero... Pues bueno. Así que ya que me despido. Y nos vemos para el próximo video de Minecraft. ¡Gracias!